¿Cómo estás? Buenos días, pues quien me acompaña a esta hora, estamos aquí trabajando desde temprano. Hola, mire, este super paquete con super ahorro tiene descuento de 55%, ¿ok? ¿Qué cosa incluye en este paquete? Pues incluye esta hermosa olla de 875 cuartos para que tú puedes cocinar, por ejemplo, arroz con pollo, estofado o guisado, mole, arroz. Pues esta super hermosa, es una olla para cocinar, por ejemplo, mole, arroz con pollo o arroz con gandules, está super hermosa, mediana, de acero inoxidable. Puedes cocinar, por ejemplo, paella, está muy bonita, perfecto. El paquete está incluido en la olla y también está incluido la licuadora de alta potencia de 1500 vatios, tiene 5 años de garantía. Aquí, por ejemplo, en esta licuadora puedes hacer chocolate caliente en solo 7 minutos, puedes hacer un smoothie en un minuto, puedes triturar chile rojo o el ají rojo en un minuto y no hay necesidad de colar con semilla y todo, lo tritura totalmente. En esta licuadora puedes hacer también salsa, como en salsa de montajete y, pues, en unos segundos, en compulsado, ¿ok? Esta licuadora, pues, también va a preparar chocolate caliente por ti y no se te va a derramar nada de esas cosas. También está incluido esta hermosa tetera eléctrica de alta potencia con 2 años de garantía. Por ejemplo, esta tetera a mí me encanta personalmente porque es una tetera donde puedes servir agua, 7 tazas de agua en 2 minutos y te mantiene caliente como por una hora, ¿ok? Automáticamente se apaga la tetera, no hay necesidad de que pones agua y después nada más programas y ya está, solamente tienes que apretar un botón, ese es todo y automáticamente se va a apagar solito. Si estás sentada, no te vas a levantar a apagar la tetera, ¿ok? Entonces, es muy práctica para las personas que están ocupadas, para las personas que están en oficina, puedes usar la tetera en oficina, en la sala, en la cocina, donde tú quieras, ¿ok? Es bien práctica, me encanta personalmente. También en este paquete está incluido estos 6, son 6 recipientes herméticos libres de BPA, por ejemplo, para azúcar, para arroz, para harina, también aquí para café, por ejemplo, para almendras, aquí puedes poner chía, por ejemplo, o quinoa. Esto especialmente es para cereal, por ejemplo, seguro para los niños que a veces los niños están, no sé si son pequeños, se sirven y ¡guau! Se le va toda la bolsa, pero aquí no, aquí lo pones, aquí lo agregas aquí adentro y después lo cierras, aquí tienes un lac, un lac, ¿qué es la quía? Abren por aquí y ya nomás sale por aquí, sale poco cereal, no se le va a tirar, no se le va a venir la tapa porque aquí está la quía, entonces por aquí, ¿ok? Está muy bonita, son 6 containers y también están incluidos los 8 platos. En este paquete están incluidos 8 platos hermosos Marbella para que puedas cocinar, servir caldo, leche con cereal, guisado, puedes servir, por ejemplo, hasta avena o ensalada también, ¿ok? Esta pasta, está muy bonita, son 8, en este paquete incluye 8 y también incluye 8 cucharas de acero inoxidable, son cucharas grandes, están muy bonitas de acero inoxidable, está grueso, no se te va a doblar, nada de esas cosas que están súper hermosas, ¿ok? Y también incluye el sartén 10 hondo antiadherente, es un sartén 10 hondo antiadherente y todo esto tiene un valor de 1985, pero solamente por tiempo limitado, solo hasta el 21 de, hasta el 21 de enero te lo puedes llevar todo esto por solo 876. Un depósito de 200 dólares y 8 pagos de 84.50 semanal. Estos productos están valorizados, como les decía, casi 2 mil dólares, pero tú solamente vas a pagar 876, ¿ok? Tiene un descuento de 55%. Envíos a cualquier parte de Estados Unidos, solamente dentro de Estados Unidos, Puerto Rico y Hawái. Y en facilidad de pagos te puede llegar a la puerta de tu casa. Así es que si te interesa este súper paquete con súper ahorro, mándame un mensaje, así yo puedo apartar para ti. En este paquete ya está incluido el descuento, el regalo, entonces está incluido aquí todo. El regalo en este paquete va esta tetera eléctrica, ¿ok? Entonces, este, tiene un valor de 239 más taxes envío, pero por todo, por todo este paquete vas a pagar solo 876. Entonces, pues, muchas gracias por haberme acompañado y, pues, ayúdame a compartir el video. Y voy a hacer la rifa esta semana para las personas que me ayudaron a compartir. Muchas gracias, que tengas un bendecido día. Bye, gracias. Hola, Marisela. Gracias por ayudarme a compartir. Ya te mandé tu regalo del premio que te ganaste. Gracias. Hola, Kari, ¿cómo estás? Hola, Cristina. Gracias. También ya te tengo anotada, ¿ok? Para que entres en la rifa. Todas las personas que me ayudaron a compartir, yo las tengo anotadas. Y ya esta semana voy a hacer la rifa. Muchas gracias. Tengas buen día.